¡Muchas gracias, queridos! ¡Muchas gracias, queridos! ¡Fijaros! ¿Estáis bajando? ¡Sí! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una de las cantadillas Yo ya sabéis que en los concertos de Madrid me emociono y hablo muchísimo Entonces, si me paso de hablar me hacéis una seña así y yo me callo y si no, me va a estar mostrando vamos a tocaros una canción que cuando hicimos bueno, nosotros hicimos nuestro canal de ensayo, tan contentos nos fuimos haciendo la grabada y decidimos así que a mí me hacía tener el caliente que queríamos que fuera el primer single y entonces entonces nuestra compañía eran maravillosos la verdad se portaban genial con nosotros y nos dijeron pensaron que podía ser una buena canción para enseñarle a la compañía norteamericana y a ver si nos querían lanzar en Norteamérica y entonces escucharon la canción en Norteamérica y el tío dijo bueno a mí la canción me gusta mucho y el disco también pero como la habéis grabado esas guitarras a lo loco todo ese ruido no me gusta nada eso no me gusta nada si queréis que os saquemos el disco en Norteamérica tenéis que volver a regrabarlo con nosotros y como a mí me guste y entonces nos he dicho el disco y nosotros nos dijimos que no nos dijimos que no y entonces decía bueno pues entonces nos he visto el disco de Norteamérica y no lo he editado pero bueno nos pusimos a casa editamos nuestra primera canción y el disco de Norteamérica 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!